Venga chacho, y por allá le veo, yo quiero una ovación, no quiero un aplauso para el deportista más grande que dio la provincia de Misiones, allá lo tenemos a Ernesto Finito Germán, hermano querido. Gracias chiqui, buenas noches. En principio yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes por este homenaje tan lindo, pero yo quiero rendir mi homenaje a aquellos pioneros del barrio, que los voy a ir citando, aquella gente que con su granito de arena hicieron posible que este, nuestro barrio, vaya creciendo sin prisa pero sin pausa. Precisamente hay un verso que modestamente yo le dediqué a nuestro barrio, que se llama La Vuelta al Barrio. En una cálida tarde de septiembre en primavera, asomaban los colores de florecidos lapachos. Volví a descender caminos por ese barrio querido, bajada vieja del puerto, donde nació mi ciudad. Contingente numeroso de familias paraguayas, junto a las de otras latitudes, se habían integrado aquí. Desde el alba comenzaba el bullicio y movimiento de transportes y personas hacia la zona portuaria. En fiestas tradicionales de Navidad y Año Nuevo, salían vecinos a la calle, intercambiando saludos y algún producto casero con abrazos fraternales. Parece escuchar las voces de los vecinos y amigos que los llevo en mi sentir, aunque algunos ya no están. Y cómo olvidar, amigos, aquellos nombres de antaño. El almacén de don Salomón en Turco, a la doña Evangelista, más allá China de Nati, enfrente la familia Fontao, la despensa Virgen de Itapé de doña Pomposa, junto a su solidario esposo, don Valdés. Más abajo, el villar don Clementino, que después fue el boitel marino. Al lado, el campitero don Navas, el abuelo de Chiqui Villalba. Al lado, el almacén de don Sánchez. Enfrente, la despensa de los turcos Barut. Un poquito más acá, doña Evangelista Asesino, que era extraordinaria manufacturera de productos ricos de la región que tanto gustaba a todo el mundo. Más allá estaba la pensión doña Nicasia, donde habían ahí actuaciones nocturnas de músicos paraguayos. Al lado, el campitero Nava, estaba el almacén de don Sánchez. Más allá, Moncho Barullo Rodríguez, un notable jugador de fútbol de General Paz con su familia. Enfrente, estaba el almacén de doña Feliza y de don Villordo. Al lado, estaba doña Felipa, que vendía tabaco negro. Y en la esquina, el peluquero más antiguo del barrio, don Morel, y su esposo, doña Calle, mis abuelos maternos, con quien yo me crié allí, y que ella estuvo allí en ese barrio, en este barrio, en ese lugar, desde el año 1920. Al comienzo, acá del barrio, está la familia González todavía. En esta esquina estaba el Sastre Chávez. Más allá, estaba la familia de Tato Escobar, donde se hacían bailes juveniles. Más adelante, estaba la casa de don Vicente Pacheco y su familia. Al lado, estaba doña Nicolasa Pacheco y Chinchulata Morínigo, que también vivían en ese lugar. Y precisamente, el papá de Morínigo, después se cambiaron en la famosa costa de Ñaró a la Vuelta, don Leo, famoso también vecino, que fue un gran luchador de las estribas en el puerto de Posadas. Al costado izquierdo, estaba la casa de un pionero también de la fotografía, como fue Neneco Cabral, y su mamá, una luchadora, doña María Cabral. También, doña Pituta Dosorio, extraordinaria mujer también, que luchó también como pantalonera. Más abajo, el billar de don Mauricio, el mejor billar de toda la provincia, que venían todos los del centro a jugar allí, precisamente porque era uno de los mejores billares de Posadas. Y también, el Pato García, que yo creo que es el único vecino que nació y sigue viviendo en el mismo lugar. Para Pato García, nuestro aplauso y nuestro reconocimiento. Carlitos Segovia también, el rey del Buscapolo. Chiqui Villalba también, otro auténtico vecino del barrio. Y todos los muchachos. Y el equipo de la Bajada Vieja, el reñido equipo de la Bajada Vieja, que al arco zurdo, en la defensa de Vidal y Chinchulata, en la línea media, Petaca, Nini y Juan Chamorro, en la delantera, estaban Tencho, Perucho, Chacho, Pichín y Monchito. Para ello, también un aplauso. Gracias. Hasta fin. Qué lindo, qué lindo la noticia que nos llegan, ¿no? Desde acá nosotros vamos a llegar a un aplauso muy grande. Está escuchando desde Buenos Aires, en directo, por la retransmisión de este festival, el querido Rulo Grabovieski. De acá este aplauso para vos, Rulo. Gracias por ser también un embajador grande, grande, grande de la provincia de Misiones. Antes de presentar a este grupo, yo quiero que algunos de los vecinos antiguos, que me digan si conocieron la UAT El Marino. A ver, que levante la mano porque conocieron la UAT El Marino. No te hagas el sota vos porque estás con tu señora. Levantá la mano, levantá la mano. A vos te digo. Allá está. Bueno, me dijo don Ayala que le cobre a usted el último turno que quedaron debiendo. O si no, explico todo acá. Usted sabe, ¿no es cierto? Contado, usted también sabe de eso. Se siguen haciendo los ajustes para que esto salga perfecto como se merecen ustedes. Gracias por venir a compartir una fiesta de pueblo como es esto. Aquella aldea convertida en pueblo hoy, una bellísima ciudad. La ciudad de Posadas, 400 años. 400 años. Dice que, según me contaba Dillo Pacheco, que cuando vino el padre a hacer la fundación de nuestra iniciación de Itapúa, él ató la canoa del padre, me dice. ¿Es cierto eso, Dillo? ¿Cuántos años tenés? Por Dios. Dice que vino la cocodrilo, ¿no, Ramón? En la cocodrilo vino el destroyer. Los hemos decidido, sin etiquetas, ¿no? Sin etiquetas porque esto es gente vecina que se viene a juntar a decir, tenemos que estar en la fiesta mayor de nuestra ciudad. Ahora sí, estamos en condiciones de seguir esta noche de serenata a nuestro querido y amado Posadas. Vamos a presentar a continuación, uno de ellos es hijo de Ilecto también de aquí del barrio, ¿eh? Sí, señor. ¡Vamos, se fijan! ¡Vamos, se fijan! Motivado por tu encanto de morena, hoy tu cuerpo conmigo acabeceré. ¡Vamos, se fijan! ¡Vamos, se fijan! Música Denunciando el dolor como el chamamé Hoy misión es cantarte quiero, orgullosa de voz mujer Contra el monstruo de la ignorancia tengo un machete y un chamamé Hoy misión es tierra de montes, con alma hice de poder crecer Ya que promesas te traigo tanto, que es el amor que hay que poner Mi sueño, recorrerte por entera, parecía autorizado relatar Que he nacido en mis pagos guaraníes Y el pago en tu trabajo han de sacar Más allá del horizonte solo hay uno De la industria que ha hechizado el caminar Y esos hombres que se mueven como hormigas Que hoy mi día no está tranquila Hoy misión es cantarte quiero, orgullosa de voz mujer Contra el monstruo de la ignorancia tengo un machete y un chamamé Hoy misión es tierra de montes, con alma hice de poder crecer Que promesas te traigo tanto, que es el amor que hay que poner Buenas noches Justo hoy estaba recordando, viéndole a mi tía Me acuerdo cuando era chico, yo anduve por este barrio más o menos Me decía, allá dice Miguelito, sí Dice, nada, tráeme cinco chuletas a la doña pomposa Y que anoten la tarjeta, en la libretita Yo no sé si habrá pagado todavía la libretita O existe la libretita Pero dedicado este hermoso tema A todos nosotros que amamos nuestras posadas A todos nosotros que amamos nuestras posadas Qué lástima que no pueda ser una balsa mi vida Qué lástima lo difícil sea seguir río arriba Qué pena no ser nativo en la otra punta del Paraná Donde el arco iris junta color y magia del litoral Qué mala suerte, chamigo, no haber nacido en tu tierra Aunque solo fuera un pico, una ramita me llenará Qué pena que yo no pueda, aunque sobraran ganas y voz Cantarte como te canta Ramón Ayala con su canción Solamente así sé cantarte tus ilusiones Con estas presiones de murránicos de flores Sé que te vi como un corazón, alma de goril Tengo un corazón, alma de goril Tu recuerdo ya no es una posta de posada No es un perro para ni tu piel a sonar Con un sabucal, siento que tu voz me llama Te detendré, alma de goril Que pena que yo no tenga para vivir Y lo cantando Un amor en Puerto Rico, Paraná y Montecarlo Tendencia de pescadores, tras el dorado, tras el pacú Secuestros que guarda el río, entre posadas y el Iguazú Solamente así Como esta canción, como un ramito de flores Desde que te vi como un colibrí Tu poder, tengo corazón, alma de goril Tu recuerdo ya no es una posta de posada Ni tu sérvata, ni tu tierra colorada Como un sabucal, siendo que tu voz me llama Porque tengo en mí, alma de goril 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 La canción fue escrita por el dúo Rosco Barrientos Y fue dedicada a los organizadores de Peña Y de fiestas Así que nosotros queremos también dedicar A las personas que se encargaron de todo esto Y dedicarle también esta canción A los organizadores Que fuerte el aplauso para ellos también Salador de los sueños Déjame entrar Salador que levantas Las almas para cantar Ay, chinita, no llore Vamos pa' Lichucruz Donde va la alegría Para hacerte reír Y no me digas que no Y no me digas que no Eso Concelador de sueños Hacerme bailar Negro hacerme bailar Negro hacerme bailar Concelador de sueños Hacerme cantar Negro hacerme cantar Negro hacerme cantar Celador de sueños Celador de sueños Oh, mamá Leaf cantar Celador de sueños Super a cantar, ya no importa la hora, siempre quieres copiar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Lichucruz, donde va la alegría para hacerte reír. Y no me digas que no, y no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro se me baila, negro se me baila. Celador de sueños, haceme cantar, negro se me canta, negro se me canta. Celador de sueños, haceme bailar, negro se me baila, negro se me baila. Celador de sueños, haceme cantar, negro se me canta, negro se me canta. Celador de sueños, Celador de sueños. Celador de sueños. Amén. 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 Soy de misiones, soy criollo entero, y cuando pulso me embaracan. Amén. Amén. Vibran sus cuerdas el alma mía, para cantarte ya el de letal. No han de perderse sus tradiciones, ni las leyendas que hoy contar. A viejos menchos en los ciervales, mientras mi verso os pueda arribar. Por más que el tiempo en mi sananza, puedo llevarme lejos de aquí. Como la novia que no se olvida, buscando amores volver a ti. Por más que el tiempo en mi sananza, puedo llevarme lejos de aquí. Como la novia que no se olvida, buscando amores volver a ti. Por más que el tiempo en mi sananza, puedo llevarme lejos de aquí. Amén.